Y para terminar, en el capítulo de deportes, les contamos que cuatro gimnastas oriolanas participarán en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica. Se trata de las jóvenes Estela Pineda Fernández, Yanelis Fernández Fernández, Mariales Costas Gilaber y Adriana Brotons Hernández, miembros del Club Cronos de Puente Tocinos, que participarán en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica que se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre en Murcia. Estas niñas ya fueron recibidas en mayo de 2016 en el Ayuntamiento de Orihuela tras proclamarse campeonas de la Copa de España, donde recibieron por parte del alcalde Emilio Vascuñana una insignia de la ciudad junto al resto de su país.